estamos en muleje baja california aquí andamos en el pueblo venimos a cenar y nos vamos a quedar aquí en un hotel que se llama las casitas es hotel restaurante bar vamos a pasar aquí les voy a mostrar el lugar es el hotel restaurant bar las casitas miren aquí está vamos a darle un poquito de aquí para atrás y miren este es un lugar muy 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 bonito vamos a entrar para que lo vean cómo está el lugar miren está increíble hay mucha vegetación aquí el lugar esta es la entrada miren cuántas plantas tiene es un lugar que se ve mágico miren nada más aquí ya va llegando la botana vamos a pasar aquí al lugar este es el restaurante las casitas mire cada detalle que tiene el restaurante está súper súper bonito esto está aquí en muleje baja california cuando vengan para acá que anden cerca en las las bahías de aquí lo van a poder encontrar en este bar aquí está don javier vamos a caminar aquí te despreocupas de todo aquí tienes un lugar donde hospedarte tienes restaurante tienes un bar y aquí mismo puedes solicitar cualquier paseo que quieras hacer un tour andar a caballo en las trajineras ir a bucear pesca deportiva pues vamos a pasar por acá vamos a ser vamos a esperar los alimentos para lo que le acaban de servir a mi primo martín una papa rellena de arracheri no más ay 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 paperas ya no me surtas yo pedí unos ricos y deliciosos burritos de carne asada acompañados de frijoles con queso y sopa de arroz pero yo ya tenía mucha hambre y ya le voy a echar a dar una mordida miren nada más que rico que sabrosa está la carne asada del burrito no 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 que chulada la verdad me encantó el sabor y tenía muchísima hambre así que a darle que es mole de olla miren nada más como me lo estoy saboreando compas ánimo compas si les gustó el vídeo compartan suscríbase a mi canal tengo mucho más vídeos de baja california sur y de méxico siganme en mi canal ánimo y